Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, reciban como siempre un cordial caluroso, adelante maestra, saludo, adelante maestra, en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás, muchas gracias por haber aceptado a los amigos que invitamos para compartir hoy un fraternal encuentro de pianistas, intérpretes de géneros, estilos de la llamada música afro-caribe, afro-latina, o lo que conocemos como salsa, y todos estos estilos de jazz latino, música popular, tropical bailable, de salón, etc. Hoy vamos a realizar, esta actividad tiene varios propósitos, no sin antes recordarles que estamos en el espacio de los martes musicales, ya llevamos aproximadamente 13 años en estas actividades de difundir toda la cultura musical popular latinoamericana, del Caribe, y por supuesto colombiano. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio pedagógico, como siempre, estas actividades cumplen precisamente esa actividad de hacer ejercicios pedagógicos, y hoy hemos invitado a grandes pianistas, que tienen mucha experiencia en esto de la interpretación de la pianística popular afro-latina, bueno, percusionistas, cantantes, trombonistas, etc., para que hagamos entre todos, compartamos experiencias. Yo creo que, lo hablábamos con César Ruso ahorita, creo que a los músicos en Colombia nos hace falta hacer estas actividades, porque cumplen varios propósitos. Uno, pues, es aproximarnos, acercarnos, compartir experiencias, experiencias, y bueno, esto genera, pues, qué sé yo, intercambios, conocimientos, en fin. Entonces, una vez más, sean bienvenidos, están en su casa, pueden preguntarles a todos los expositores. Estamos en familia, bueno, seguramente esta actividad nos va a tomar alrededor de unas dos, dos habitas y media. Entonces, vamos a empezar a... Hoy vamos a hablar acerca de la pianística, ya les comentaba, la pianística popular afro-latina, afro-caril, y así como para empezar y darle chance que también vienen otros... Es que la lluvia siempre lo toma todo, pero yo creo que ya aquí hay algunos pianistas que nos pueden dar aquí unas pautas. Bien, digamos así como para empezar una contextualización breve, podemos decir que el piano... Esto no es un piano, es un teclado eléctrico, traté de traer el mío, pero la lluvia hoy me lo impidió. El piano es el resultado de una transformación de otros objetos sonoros más antiguos, como por ejemplo la cita, el monocordio, el salterio y el clavicordio, entre muchos. Es decir, como conocemos todos los objetos sonoros, son el resultado de una evolución, siglos, de años, y pues vemos que hoy en día se fabrican y ya tienen otro tipo de forma. Se le atribuye a Bartolomeo Cristófori, 1655-1731, constructor italiano de instrumentos musicales, parece ser que el señor fue, como el inventor de este instrumento hacia el año 1709, aproximadamente, quien denominó a su invento Gravizembalo Col Piano E Forte, en italiano. Que significa que podía producir sonido fuerte, fuerte o suave piano. Entonces, el asunto de esto es, ¿cómo abordamos el asunto de la pianística? Lo vamos a abordar desde las estructuras ritmopercusivas, estamos hablando de música afro-nubana, afro-caribe, con relación a los llamados tumbados, guajeos o montunos en el piano, o compi y el acompañamiento también, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como aquí hay músicos, pero también hay personas que no son músicos, entonces vamos a hacer un ejercicio de lo más básico, un poquito de lo más complejo, ¿les parece? Así como para hacer algo lento, ¿bien? Todo indica, todo apunta que probablemente los tumbados de piano que conocemos hoy, provienen de la ejecución de los cordófonos en Cuba, incluso en Puerto Rico, nosotros conocemos el 4 y el 3, ¿sí? Lo conocen, algo así como parecido a nuestro tiple, ¿bien? Entonces, este tipo de ejecuciones, de los campesinos, sobre todo la parte oriental de Cuba, Guantánamo, Baracoa, etc., tocábamos ciertos tipos de música, de estilos, de Nengón, Changüí, son nombres, ¿sabes qué? Pero el más conocido para nosotros es el famoso son, son oriental, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de acompañamiento dio lugar a lo que hoy conocemos como tumbados o montunos, ya les digo, o bajeos, que sirven para el acompañamiento de la música que interpretamos las orquestas, los grupos de música bailable, incluso de la música tropical de nuestra este tema. Entonces, era como para contextualizar, lo otro hay que tener en cuenta, todo esto se articula con la percusión, es decir, las estructuras melódicas, armónicas y ritmo-percusivas. Este ensamble está articulado, es decir, nadie, un músico que vaya a tocar piano, tiene que conocer el sentido de la clave, la dirección, para tratar de aproximarse a una buena interpretación. ¿Estamos de acuerdo o sí? Entonces, rápidamente, para no extendernos mucho, entonces, tengamos, la, hay una diferencia, ¿no? La clave, la clave en singular, la clave, y las claves en plural. Las claves, bien. Las claves son dos instrumentos, idiófonos, ustedes lo conocen, los que tocaba llevar rollo, ¿se acuerdan? Son como dos roquitos que se golpean, ¿cierto? ¿Sí los conocemos? Sí, claro. Esos son los instrumentos. Pero la clave es una estructura, es un patrón, usualmente, de dos compases, ¿cierto? Esta clave nos llevó al nuevo mundo en compás de seis octavos. No como la conocemos hoy en forma binaria, ¿cierto? Esta clave para quienes, bueno, de pronto me disculpan algunos, no me alinean este tipo de grafías, de anotación, pero bueno, no importa. ¿Cierto? ¿Dónde vemos nosotros esta clave? En Cuba, en la cultura yoruba, abacua y todas esas cosas, ¿cierto? En Haití, en Brasil, incluso en Uruguay, en Candombia y todas esas cosas, ¿cierto? Creo que ustedes, bueno, esto no es fácil, pero han escuchado esas culturas yoruba que tocan. Esas prácticas religiosas dieron como origen ese patrón de la clave. ¿La describimos? Entonces esto viene así, ¿no? Algo así como si fuera así, ¿no? ¿Cierto? Algo así. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio y lo tocamos, ¿no? En una métrica como si fuera seis octavos, ¿sí? A, 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 A. ¿Listo? ¿Pasemos todo? A dos. ¿Listo? Dice. Un, dos, dos. Seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Entienden más o menos? Esta es la dirección tres, dos de la clave. O sea, empieza a tiempo. Bueno, la reversa es dos, tres, pero usualmente este tipo de estructura se va a encontrar siempre a tiempo. Casi que en esas prácticas rituales se va a encontrar a ellos. No entran a dos casi nunca, ¿no? Esto de la aplicación de la clave en la música fue un concepto ya en los Estados Unidos en los años 40, 50, pero realmente eso, eso... Bueno, esto se binarizó y pasó a ser la famosa clave de son que conocemos hoy en día. Carajo, ahora, porque es... Aquí, aquí, aquí. Entonces, cuatro cuartos o dos medios con la breve que conocemos esto nos va a sonar así, ¿no? Bueno, voy a hacer la clave de son que es la que más conocemos todos, ¿cierto? Listo. En dirección, tres, dos de la clave. Bueno, la tocamos. Y dice, un, dos, un, dos, perdón. Un, dos, un, dos, tres, y... Toquemos la hora en dirección dos, tres. Es decir, no empezamos a tiempo. O sea, hacemos para quienes de pronto no creen esto, es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¿Listo? El secreto, ¿listo? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ajá. Y... La llamada clave de rumba en Cuba hay un complejo que le llaman rumba. Para nosotros el término rumba es me voy de rumba, o sea, me voy de... farra de... ¿Cierto? Pero en Cuba hay un complejo. Un complejo así como si nosotros dijéramos acá el complejo del vallenato, el complejo de la cumbia, que tiene como unas variantes. Allí se mencionan, en esto de la rumba, los estilos del huevo en Cuba, yambú, columbia, ¿no? Música más de solares, de percusión y de canto consorial. Y allí va la clave. Bueno, entonces, esta clave de son también la podemos convertir acá en clave de rumba, pero binaria, ¿cierto? Ya no hay seis octavos. Entonces, la diferencia está en el cuarto tiempo. acentuamos el tiempo del cuarto tiempo, ¿de acuerdo? ¿Lo hacemos? Vamos. Un, dos, un, dos, tres, y... Hay diferencia entre clave de son, que es un, dos, tres, y... Y esta es... ¿Sí? ¿Lo hacemos? Otra vez. La clave de rumba, en tu base binario, un, dos, tres, y... 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 Reversa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a encontrar en el bossa nova, por ejemplo. ¿Cierto? Yo podría tocar un bossa nova. Así. ¿Cierto? Acá. Vamos a tocar esta estructura, a ver qué nos suena esto. ¿Listo? Y miren lo que nos produce. ¿Listo? Un, dos, tres, y... Vamos, todos, todos. Un, dos, tres, y... A, 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 A ahí está la clave esa es la africanía en el nuevo mundo y entonces yo podría tocar el son de la loma con esta estructura claro, alguien diría esto me suena a gosanova me suena a cariota sonido brasileiro ¿cierto? mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes y no me altera nada ¿cierto? etc. ¿cierto? entonces este tipo de estructura es casi que necesario para un pianista que lo tenga bien presente por supuesto que esto sugiere un desarrollo objetivo práctica esto no se va a alcanzar así bueno, hay mucho material hoy en día para desarrollar esto ¿si? entonces preguntas avanzamos aunque ahí en México en la parte negra que también es muy escasa ¿si? hubo un género llamado clave y lo aplicaba mucho Agustín Lara ¿si? clave se llamaba el ritmo o el género ¿si? eso es de Agustín Lara y lo tocó así claro que ayer lo convirtieron en salsa pero originalmente no fue apreciendo todo yo no sabía ¿ustedes sabían? y gratis y gratis listo entonces quedamos ahí ¿si? hablando de rumba ¿cómo se vería la rumba española que existe como música y como danza también ese término hemos visto en algunos videos por acá hay un amigo español de rumba ¿cierto? rumba flamenca ¿cierto? la mayoría de los géneros de latinoamérica lo heredamos de España fandango ¿qué otro? fandanguillo todo esos números vasodobles eso lo heredamos de España y rumba parece que hacía referencia a las mujeres del rumba pero vamos a hablar aquí de aquellas cosas porque estamos en música pero vamos a hacer aquí percusionistas vamos a hacer una especie de una rumbita aquí de huevo en huevo como para que se entienda esto un poquito ¿vale? ¿sí? ¿lo hacemos? claro ¿quién toca aquí con? ¿cómo hacemos aquí? morales por ahí está morales venga venga ah si vea que aquí tenemos un tremendo pertenece como 20 sí, sí, sí tranquilo colegas me disculpan si los molesto pero como estamos en familia la idea es como compartir un ejercicio un pedazo un pedazo para que se entienda para que se entienda para que se entienda